¡Seguidores de Chicas Noticias, un saludo muy especial! En estos momentos me encuentro desde el Coliseo de Feria Miguel Villamil Muñoz porque la Villa Navideña ya abrió su puerta para todos los cordobeses y yo quiero invitarlos a ustedes a continuar conmigo este maravilloso recorrido para conocer de este mágico lugar. ¡Seguidores de Chicas Noticias! ¡Seguidores de Chicas Noticias! ¡Seguidores de Chicas Noticias! ¡Seguidores de Chicas Noticias! ¡Seguidores de Chicas Noticias!